Hola a todos y a todas, desde mi sitio dedicado al deporte, al trail runners, el senderismo y otros temas tipo cultura, cine, música, actualidad, otras actividades pero más o menos enfocado al tema de deportes. He tenido varias modificaciones en mi sitio y en mi canal y a ver si ya no hago ninguna modificación ni ningún cambio. Queda comentaros eso. También estamos en periodos de buen tiempo y de carreras de montaña, senderismo, etcétera, etcétera. Bueno, que era eso y a partir de ahora a ver si ya no hay ninguna modificación a nivel de mi canal por mejoras y manera de llevar los temas que quiero llevar. ¿Qué era eso? Información un poco para que nos pille de sorpresa. Nada, hasta luego a todos. Nos vemos en el próximo programa que haga.